Bueno, espero que todos estén muy bien, que hayan tenido un buen día y estamos aquí de nuevo para tratar de responder preguntas. La última sesión de preguntas aún no la pudimos subir a la página web porque decidimos recortar la última parte donde yo leía directamente las preguntas que mandaba por correo electrónico y resultó muy engorroso por el tipo de preguntas que hacían que se referían en forma directa a prácticas y a parciales. Entonces eso es mejor que lo pregunten directamente a los asistentes de la cátedra y aquí este espacio lo reservemos para preguntas relacionadas con las clases que yo doy o temas afines a esos. Bueno, muy bien. Entonces ya creo que todos conocen cuál es el esquema de estas sesiones. Ustedes pueden levantar la manito electrónica que tienen ahí abajo en la pantalla, al lado de la carita sonriente hay una manito y vamos a ir dándoles la oportunidad de preguntar a medida que ustedes vayan levantando la mano. Veo que Orlando es el primero que lo ha hecho, así que será el primero en preguntar. Adelante Orlando. Buenos días profesor Romero. Sí, mi pregunta tiene que ver con las dos últimas clases. Muy bien. Primero, en la clase antepasada se afirmó que la mente es una colección de las funciones cerebrales, como el pensamiento, la memoria, entre otras, por lo que no es necesariamente un objeto material, sino conceptual. Asimismo, en la última clase se afirmó que persona es un concepto que puede abarcar a entes humanos y no humanos. Entonces acá se me vienen dos preguntas, ¿no? Primero, ¿se puede entonces asignar el concepto de mente a aquellas personas no humanas? Y segundo, siguiendo con las personas no humanas, ¿cuál sería el estatus ontológico de la agencia de estas personas no humanas en la sociedad? Pienso, por ejemplo, tras haber leído a Bunge, pues que debería ser una agencia limitada, ¿no? Ya que, por ejemplo, Bunge no concebía que los animales tuvieran derechos, ya que no se les podía asignar deberes. Entonces, esto, digamos, es totalmente opuesto a teorías actuales, especialmente en el campo de la sociología. Yo soy sociólogo, como la teoría del actor red, pues que le da agencia inclusive al medio ambiente o inclusive a los artefactos, ¿no? Entonces yo quisiera saber su opinión sobre esos temas. Bueno, son preguntas muy interesantes, son preguntas muy pertinentes. En efecto, yo considero que el término mente es un concepto, designa una colección de funciones cerebrales complejas y, digamos, respecto a si ese término se puede aplicar a personas no humanas, yo creo que en la medida de que las funciones cognitivas de esas personas no humanas sean suficientemente complejas, o sea que incluyan actos de volición, actividades de aprendizaje, incluyan memoria. Bueno, ustedes saben que la palabra mente es una palabra vaga, porque dentro de ese concepto, digamos, incluimos procesos cerebrales asociados a cosas que son muy diferentes, ¿no? Entonces, en la medida de que incluya una cantidad sustancial de estos procesos que ocurren, yo estaría inclinado a decir que el concepto de mente se puede asignar también a personas no humanas. Ahora, no quiere decir eso que, digamos, el concepto sea equivalente al de las personas humanas, depende de la cantidad de ítems relacionados con procesos cerebrales que usted pueda incluir en el concepto. Ahora, esto creo que no se ha hecho nunca y sería algo interesante para hacer. Uno podría establecer una relación de orden entre mentes de distintas personas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si asociamos un concepto de mente a un chimpancé, la clase de los procesos cerebrales cognitivos y complejos de esa persona no humana va a ser diferente de la de un elefante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, quizás se puede hacer, establecer algún tipo de categorización de conceptos para los conceptos de mente aplicados a personas no humanas y sus diferencias con el concepto de mente aplicado a personas humanas. Y también en las personas humanas, obviamente, hay distintos grados de este concepto, porque claramente no todos tenemos las mismas funciones cerebrales ni las mismas habilidades cognitivas, ¿no es cierto? Entonces, la respuesta breve a su pregunta es sí. En el segundo caso, en la segunda parte de su pregunta relacionada con si las personas no humanas, si me acuerdo bien, las considero sujetas agentes de derecho, ¿era eso lo que me preguntó? Básicamente, su agencia en términos de causas, efectos y también de imputaciones, por ejemplo, fuerzas sociales muy importantes como los derechos, por ejemplo, y los deberes. Bien, la agencia claramente, digamos, las entidades, los organismos que he discutido, y en el sentido de que creo que podemos considerar como personas no humanas, son agentes intencionales. O sea, un elefante se fija un propósito y actúa en función de ese propósito. Ese propósito puede ser algo tan simple como obtener alimento, pero puede ser algo mucho más complejo, como, por ejemplo, mantener una relación de amistad y recordar, digamos, a un compañero de su manada durante muchos años y establecer aciertos rituales respecto a los muertos o cosas por el estilo. Entonces, claramente yo creo que hay personas de las cuales conocemos suficiente de su actividad cerebral como para afirmar que son agentes intencionales. Por ejemplo, en el caso de los pulpos, de los cuales sabemos muy poco, yo creo que la ciencia no nos da las herramientas como para decir si los pulpos son agentes intencionales o no. Ahora, si lo son, si la investigación demuestra que lo son, bueno, en ese caso yo creo que los deberes y las obligaciones, respecto a esos organismos que estamos calificando de personas, no deberíamos imponérselos a ellos, sino imponérnoslos a nosotros, a nuestra conducta respecto a ellos, ¿cierto? Yo creo que al reconocer en una escala de valores, yo creo la agencia intencional, las capacidades cognitivas elevadas, que son el fruto de miles de millones de años de evolución en el planeta. Los organismos que están en el tope de esa escala evolutiva tienen obligaciones respecto a los otros organismos. Esas obligaciones surgen claramente de una cierta escala valorativa, después vamos a discutir en axiología, digamos, cómo yo trato de fundamentar la escala valorativa que adopto, por lo cual yo creo que sí tenemos obligaciones, y esas obligaciones que nosotros tenemos hacia esas otras personas no humanas que le generan derechos, ¿cierto? Porque las obligaciones de nuestra parte son derechos por parte de ellas. Por ejemplo, no creo que tengamos el derecho de exterminarlos en forma sistemática o de utilizarlos como mano de obra esclava o destruir su medio ambiente. Claramente mi pensamiento aquí se aleja completamente del de Mario Bungen, ¿cierto? Como usted muy bien señala. Ahora, no llego a los extremos que usted mencionó a asignar agencia o intencionalidad a sistemas artificiales, por lo menos en el estado actual. Ya vamos a tener una clase dedicada a lo que se suele llamar inteligencia artificial y por ahí volvemos a revisitar este punto. En cuanto a los ecosistemas, digamos, yo creo que no hay una obligación respecto al ambiente, pero sí a los organismos sintientes que están en ese ambiente. Entonces, una cosa lleva a la otra, porque si usted destruye el medio ambiente va también a producir daño en organismos complejos que estamos calificando como personas. Y en ese caso, la acción indirecta lleva también a consecuencias respecto a derechos que uno no debería, me parece, asignar al ambiente, sino debería asignar a los animales que son, digamos, afectados en segunda instancia por la destrucción del ambiente. O sea, por ejemplo, si usted, supongamos que usted es un deforestador del Amazonas, yo no diría que, digamos, usted está violando derechos de la foresta de la Amazonas, de la selva amazónica, está violando los derechos de que nosotros, en nuestra escala de valores, le asignamos a los organismos sintientes que habitan en ese hábitat. Entonces, eso es lo que le podría decir al respecto. Mi posición claramente es diferente de la de Mario Bunge en ese aspecto. Ok, muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta. Muy bien, sigamos. ¿Quién está? Jorge. Previo a Jorge, Nico, perdón. Nico. Ah, Nico. Bien, muy bien. No sé si puedo intervenir sobre lo último que dijo. ¿Perdón? No sé si puedo hacer una pregunta sobre lo último que dijo, antes de que se formule otra pregunta. Si Nico lo deja, que estaba antes que usted, no hay problema. Sí, adelante, sí. Gracias, Nico. Adelante. Sí, usted dijo que generalmente les asignamos un derecho a todos estos organismos sintientes que forman, por ejemplo, esta foresta. ¿Tenía más que las asignamos derechos a ellos o que les asignamos derechos a las personas que viven en ese medio ambiente o a las personas que en un futuro van a necesitar igual tener un ambiente en el cual desarrollarse, ¿no? Que está un poco ligado a la idea de sostenibilidad, ¿no? Bueno, yo creo que como usted sabe, diferencio personas humanas y personas no humanas, ¿no es cierto? Entonces, aquí entiendo que estamos hablando de personas en general. Por eso es que yo decía que, digamos, las personas humanas, que son las que tienen hasta ahora, hasta donde sabemos, las capacidades cognitivas más desarrolladas, tienen ciertas obligaciones respecto a las personas que no tienen las capacidades cognitivas tan desarrolladas. De la misma manera que tenemos obligaciones respecto a los niños pequeños que no tienen las capacidades cognitivas completamente desarrolladas aún, los adultos, ¿no es cierto? Y entonces, esas obligaciones que nosotros tenemos les dan a ellos derechos, ¿sí? Les otorgamos nosotros los derechos. En el caso de la destrucción de hábitats, que es el tema que usted mencionó, yo entiendo que eso va a afectar, digamos, a forma, digamos, directa a la destrucción del hábitat, va a afectar el modo de vida de un montón de organismos con capacidades cognitivas superiores, sintientes, a los cuales, por lo menos, desde el punto de vista de la ética que yo sostengo, los estamos perjudicando y, por lo tanto, eso sería una acción que es incorrecta y estaremos violentando los derechos que nosotros mismos, o por lo menos yo mismo, he decidido asignarles. No lo hago en función solamente de los humanos, que el día de mañana pueden ocupar ese lugar o pueden beneficiarse de que el entorno no haya sido destruido, sino, digamos, de todas las formas de vida que hay en la Tierra que tienen un grado de complejidad suficientemente grande como para destacarse excepcionalmente al cabo de 4.000 millones de años de evolución, ¿sí? No sé si esto responde lo que usted pregunta. ¿Sí? Jorge. Sí, le decía, entonces, creo que sí, muchas gracias por la respuesta. Empalmaría un poco con la idea de los que usan el término GAIA, ¿no? Como el reconocer justamente a esos seres, a esos que forman ese ambiente, esos derechos que se les asignan, como usted lo señala, ¿no? Gracias. A usted. Bueno, ahora sí, volvemos a Nico, que tenía la mano levantada. Sí, gracias, doctor. Mi pregunta es sobre el concepto de información. Como microbiólogo apasionado, que no pude hacer especialidad al respecto, pensé en el tema de los virus, por ejemplo. Si la información, forzosamente como concepto, necesita un receptor que decodifique esa señal, entonces, al ser un concepto, si no tiene energía ni existencia independiente, en un virus, por ejemplo, que inyecta su material genético, la célula vendría siendo el receptor que decodifica y produce más partículas. O sea, ahí como que me hace ruido, o sea, ¿eso también es información o no se considera? No sé si me expliqué con la pregunta. Yo creo que, como definí, la información es el contenido proposicional de un mensaje, ¿sí? Entonces, en el virus o en el ADN, básicamente no hay información en forma intrínseca. Lo que puede haber es, digamos, construcción de información por parte de seres humanos o de cualquier entidad que pueda expresar proposiciones acerca del ADN y respecto al rol que el ADN juega en el desarrollo de los organismos vivientes. Entonces, la información se genera cuando un ser humano estudia el ADN y a partir de ese estudio del ADN, o si usted quiere, del virus o de lo que sea, elabora una serie de proposiciones. Entonces, ahí hay un contenido proposicional y se dice, bueno, entonces el ADN tiene información. En realidad, el ADN es una estructura natural de la cual nosotros podemos formular información en nuestro lenguaje una vez que lo estudiamos. Podemos hacer lo mismo con cualquier otra cosa. Después, cuando nosotros transmitimos esa información a través de una señal, en realidad lo que transmitimos es la señal, no la información, digamos, si alguien la recibe y la decodifica correctamente y en su cerebro ocurren procesos cerebrales que son similares a los que nosotros teníamos cuando estábamos codificando la información, bueno, ha sido transmitida con éxito y se habla de transmisión de información. En realidad lo que hay es transmisión de señales. Entonces, en este tema de la información se suelen cometer muchos errores por confundir semántica con ontología, la forma que tenemos de hablar, los conceptos que utilizamos, con las entidades materiales que utilizamos para transmitir de un emisor a un receptor algún contenido proposicional. Entonces, en conclusión, en el ADN no hay información, pero podemos nosotros construir información a partir del estudio del ADN. Y cuando uno habla que se decodifica el ADN, lo único que se está diciendo es que se está entendiendo cómo funciona, cuál es la actividad del ADN a la hora del ensamblaje de los organismos vivientes. Pero no es que les traemos una información que estaba ahí. La información la creamos nosotros sobre la base de nuestros estudios del mundo. Porque, insisto, la información es el contenido proposicional de una señal. Las señales cuando se transmiten, eso sí, se pueden distorsionar, hay ruido, se puede perder contenido proposicional. O sea, el que la lee, por ahí, el que la recibe, no puede reconstruir todo lo que se emitió. Bueno, entonces, para tratar la pérdida de contenido en una señal debido a la aparición de ruido, es que Shannon desarrolló la llamada teoría de la información, que se basa en el formalismo matemático de la entropía, por lo cual, de nuevo, incorrectamente, algunas personas, en mi opinión, asocian entropía con información. En realidad no es que la información es una forma de entropía, porque la entropía es una propiedad de los sistemas materiales, mientras que, insisto, la información es conceptual. Lo que está sucediendo es que el mismo formalismo matemático se utiliza para describir una propiedad física, que es la entropía y sus cambios, que para describir cómo es la modificación de una señal material que es transmitida de un punto a otro por un cierto medio en el cual hay ruido. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ya, lo entendí. De nada. ¿Rubén sigue? Sí, Rubén. Rubén, por favor. ¿Cómo le va, Rubén? Veo que está escribiendo. He tratado de seguir todas las clases, pero no puedo leer todo. ¿Me lo lees vos, Pablo? Sí, ahí lo leo. He tratado de seguir todas las clases de la parte de epistemología y comparando la temática con textos de ontología que han sido accesibles para mí, tal vez faltó un poco más tratar el tema de necesidad y posibilidad. ¿Qué se puede decir acerca del tema de necesidad y libertad, el cual se remonta hasta LUC o HUM, más o menos? Ontología, perdón, es lo que quiso decir. ¿Ha oído las clases de ontología, no de epistemología? Porque las de epistemología creo que hoy subió la primera, ¿no? Exactamente. De haber sido ontología. Sí, ahí hizo la corrección. Claro, lo que le parece que faltó discutir es lo que se suele llamar el libre albedrío. ¿A eso se refiere? No uso esas palabras, así que vamos a ver si responde. Sí, dice que sí. Sí, bueno, la razón, tiene razón usted en que no discutí el libre albedrío, pero hay una justificación de mi parte para no haberlo descrito o discutido aún, y es que una vez que terminemos la revisión panorámica del materialismo sistémico tal como yo lo entiendo, o sea, una vez que hayamos concluido esta visión preliminar de semántica, ontología, epistemología, ética y estética, inmediatamente después de la clase de estética, de la última clase de estética, va a haber una o dos clases sobre lo que se suele llamar el problema mente-cerebro, ¿sí? Y es en ese contexto donde yo voy a discutir con mucho más detalle el libre albedrío, aplicando lo que vimos en ontología a un caso concreto. O sea, mi plan es, una vez que terminamos la parte general de la materia, utilizar los conocimientos que aprendimos en la primera parte, para en la segunda parte discutir algunos temas concretos. El primero precisamente va a ser el que usted menciona, el problema mente-cerebro, que incluye, entre otros, al problema del libre albedrío, pero también a otros que quiero discutir. Luego voy a continuar con la llamada inteligencia artificial, porque engancha directamente con nuestra discusión previa del problema mente-cerebro. Y luego continuaré hacia la filosofía de la sociedad, voy a hablar de filosofía de la sociedad, y después voy a hablar de filosofía de la ideología, ¿sí? De tal manera que, a diferencia de lo que pasó en el curso del 2021, donde el énfasis de las aplicaciones estuvo más en las ciencias exactas, este año va a estar más en, digamos, objetos de estudio de las ciencias sociales y de las neurociencias. Entonces, si le parece, diferimos esa discusión, que realmente es una discusión importante, para ese momento, cuando tengamos ya todas las herramientas necesarias. ¿Le parece? Me alegro. Dice que sí. Muchas gracias. Muy bien. Bárbaro. No tenemos ninguna otra mano levantada por ahora, y no tengo ningún mensaje escrito. Bueno. No sé. Sandra. Sandra. Muy bien, Sandra. Adelante, por favor, Sandra. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Buenas tardes, profe. ¿Cómo le vas? Muchas gracias por las clases. Muy bien, profe. Quería preguntarle, es, en la penúltima, porque vi que hoy subió otra, profe, en la penúltima clase, donde se hablaba de que es una persona, y pues la cuestión ontológica, el profe mencionaba diferentes aspectos desde los que se puede mirar. lo que es una persona, ¿sí? Y en uno de ellos, que era el tercero, hablaba de la dimensión, no recuerdo bien si fue así, metafísica. Correcto, sí. O sea, es la diferencia de personas legales, personas metafísicas y personas morales, ¿sí? Entonces, profe, mi pregunta va dirigida a, cuando habla el profe de personas metafísicas, quería preguntarle, era en el aspecto sobre la metafísica, ¿sí? Por ejemplo, lo que se discute hoy bastante en la academia, que es como uno de los, de las partes, de los puntos donde más estudio, comillas hay, que es precisamente la metafísica, el profe, ¿cómo podría definir lo que es la metafísica? Y que podría decirnos respecto a esa posición contemporánea que hay sobre, que ya no se habla de metafísica, sino de post-metafísica, como si hubiera una ruptura. Y, por ejemplo, esas rupturas, yo estuve mirando las rupturas de la post-metafísica, cuyos, algunos de sus representantes, bueno, ese es Habermas y otros, Heidegger, ellos hablan de una crítica a la metafísica, algo así como se critica la metafísica tradicional por su interés en los universales, en la objetividad, pero yo revisando, no sé si estoy mal, yo revisando la cuestión de la metafísica y la post-metafísica, hay preguntas que han cambiado, sí, pero yo, profe, lo que veo es un problema epistemológico en el cómo se han dado las respuestas a esas preguntas metafísicas y post-metafísicas y veo que en lo que se supone que es una propuesta post-metafísica está reinando mucho ahí, es toda esta concepción post-moderna y el relativismo extremo de todo. No sé si el profe pronto me pudiera, o nos puede aclarar, quito eso. Bueno, muy bien. Para mí, desde el punto de vista de lo que he dado en este curso, la metafísica es equivalente a la ontología, esto es, a la teoría más general sobre los existentes, sobre aquellas cosas que existen. Entonces, en mi opinión, la ontología, o la metafísica, el tratamiento de las cuestiones que son transversales a todas las ciencias específicas, porque son mucho más generales que las cuestiones que tratan las ciencias específicas en relación con lo que existe, debe necesariamente estar informada por la ciencia. Desde ahí que, cuando nosotros hablamos de cuestiones metafísicas, como por ejemplo la causalidad, las leyes naturales, el propio concepto de existir, el concepto de propiedad, el concepto de individuo, etc., lo hacemos informándonos sobre lo que nos dicen las ciencias específicas, pero buscando generalizaciones que nos permitan responder cuestiones que las ciencias específicas no responden. Creo que a lo largo de las discusiones metafísicas que hemos tenido, hemos respondido muchas cuestiones tradicionales, desde qué es el espacio y el tiempo, a qué es la causalidad, a si el mundo es estrictamente causal o no, como cuestiones tradicionales que hoy se puedan responder gracias a la información que proviene de las ciencias. Entonces, en ese sentido, yo creo que James Ladyman y Ross están en lo correcto, en su libro Everything Must Go, cuando señalan que la metafísica especulativa no tiene demasiado sentido hoy en día, sino que, digamos, cuando uno discute de los existentes, lo debe hacer como un punto de partida en el conocimiento científico. O sea, qué sentido tiene que yo me ponga a hablar de las formas de combinarse que tienen los existentes, si no me fijo cómo se hacen las combinaciones en el mundo real, cómo se combinan los átomos, los campos, las poblaciones de animales, etc., para formar sistemas, etc. Entonces, la metafísica es teoría general del ser y formada por la ciencia, donde del ser no es una palabra así como la que usa Heidegger, sino simplemente significa la clase de todos los existentes. Y debe ser informada por la ciencia y es equivalente a la ontología. En cuanto a esa post-metafísica que usted hace referencia, lejos de ser una novedad, es algo completamente obsoleto. O sea, son cosas defendidas por, por ejemplo, como usted mencionó, Heidegger o Hassel, muchos otros, ¿no? También escritores franceses como Foucault, como Derrida, como Deleuze, antes, también si quieren creer la escuela marxista, Marcuse, bueno. En fin, en mi opinión, todo eso es una sarta de disparates que son especulaciones sin ningún contacto con la ciencia, sin ningún contacto con el mundo real, y que son simplemente juegos académicos, en los cuales yo les recomendaría a los oyentes no perder el tiempo, ¿sí? O sea, esa es mi opinión. O sea, no creo que ninguno de los defensores de esa post-metafísica tenga una forma de justificar sus aseveraciones en los casos cuando esas aseveraciones tienen significado, porque en muchos casos directamente no se entienden de lo que están hablando. O por lo menos yo no entiendo ni de qué están hablando. Así que eso es lo que le puedo decir de la llamada post-metafísica. Respecto a la metafísica, bueno, toda la parte, digamos, inicial del curso tratamos de caracterizar y atacar problemas metafísicos, ¿no? Entonces eso más o menos creo que está claro. Y creo que todo lo que he dicho al respecto, si bien puede ser criticable, es comprensible, ¿no? A diferencia de la post-metafísica que no se entiende nada. En mi opinión, por supuesto. O en la medida de que mis capacidades cognitivas me permiten entender cosas. Pero es curioso que no pueda entender la post-metafísica, porque entiendo cosas, digamos, que son complejas, que van desde la mecánica cuántica a la electricidad general, teoría cuántica de Campos, cosas por el estilo. Si puedo entender eso, digo, ¿cómo? Yo sé que no entienda lo que dice Heidegger. Yo creo que no entiendo lo que dice Heidegger, porque dice cosas que no tienen sentido. Pero bueno, hay mucha otra gente que piensa también que lo que dice Heidegger y lo que dicen estos post-metafísicos no tiene ningún sentido. O sea, no soy el único con esa posición, afortunadamente. O sea, eso es lo que le puedo decir, Sanu. Listo, profe, muchas gracias. Sí, es que en la academia esa es como, o por lo menos por estos lados, en Colombia. Sé que no solo por aquí es algo obligatorio. Sí, yo eso lo entiendo. Ustedes están sometidos, los que están, digamos, estudiando en ámbitos académicos, sobre todo en Latinoamérica o en Francia, y también en algunos lugares de Estados Unidos, a un bombardeo permanente de todas esas líneas anticientíficas de colonialismo, relativismo, postmodernismo, y una serie de constructivismo, postconstructivismo, y una serie de ismos que básicamente caracterizan, tenemos una pereza desasombrosa que ha llegado a dominar, lamentablemente, en los ámbitos académicos de nuestros desafortunados países. El objeto de cursos como este, y el hecho de que personas como yo, como Mario Bunge, como en España, por ejemplo, en su momento Jesús Mosterín, o hoy mismo todavía Quintanilla, personas como Antonio Diegues, que traten de llevar adelante una filosofía con un enfoque científico, una filosofía clara, que se pueda entender, es un intento de contrarrestar todas esas, en mi opinión, digamos, como usar una palabra que no sea ofensiva, es muy difícil a veces no ser ofensivo cuando uno habla de estas cosas, todos estos disparates, que se yo. Yo creo que hace mucho daño, todo eso destruye la capacidad de juicio crítico de los estudiantes, creo que al obligarlos a repetir cosas que no entienden, les hacen un enorme daño, y perjudican el progreso de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, y en particular del avance de la filosofía en nuestros países. Por eso, esa es la razón de ser de este curso, el hecho de que yo, teniendo millones de obligaciones, montones de cosas que hacer, como físico, como astrónomo, como director de un instituto de investigación científica, desarrollo tecnológico, dedique muchísimas horas de mi tiempo a escribir sobre filosofía, a publicar artículos sobre filosofía, a divulgar la filosofía, a hacer cursos académicos de filosofía, es un intento de mi parte de contrarrestar y la nefasta influencia de estos currículum que usted menciona imponen en muchos departamentos de ciencias sociales, en muchos departamentos de filosofía, y en muchos departamentos de humanidades. En mi opinión, la filosofía tendría que estar en los departamentos de ciencias naturales o en los departamentos de ciencias exactas, no tendría que estar en los departamentos de ciencias sociales para que tengan un poco más de contacto con la investigación científica. Pero bueno. Muchas gracias, profe. Y ya para finalizar, aprovechando, quería una otra pequeñita, y es, profe, digamos, hemos tenido algunas discusiones aparte con otros compañeros y esto, sobre, digamos, el para qué de la filosofía y ver a veces cómo está esa tendencia también de ver la filosofía únicamente en el terreno de las abstracciones, de lo teórico, y no ver, de pronto, como una relación importante entre la filosofía, ¿sí?, y el hacer. Entonces, de pronto, si el profe nos pudiera, digamos, hablar un poquito sobre eso, porque lo que, o principalmente, y por qué me interesó mucho este curso y he tratado en paralelo con estas disposiciones académicas impuestas con todo esto que les comentaba, es, digamos, cómo no, cómo que no se ve o no se entiende que las ideas llevan a acciones, nos dirigen de muchas maneras las acciones, tanto individuales, colectivas, incluso de políticas públicas, pues, de muchas, pues, de muchas cosas sociales, de muchas relaciones y toma de decisiones, desde cosas sencillas en la cotidianidad hasta cosas mucho más complejas en la sociedad. Entonces, a veces hay como una resistencia a, de pronto, como a hablar sobre la filosofía en lo práctico, ¿sí?, como que nuestro trabajo está en un terreno, pero querer pasar al otro ya no es correcto o políticamente correcto. No sé el profe que pudiera de pronto decirnos y esa ya es la última. Bien, lo que usted ha dicho es extraordinariamente importante, en mi opinión. La razón por la cual hacemos filosofía es porque queremos entender mejor el mundo, queremos entender mejor a nosotros mismos y queremos saber cómo vivir nuestra vida. Cuando los antiguos griegos formulaban sus sistemas filosóficos, por ejemplo, en el liceo de Aristóteles, en el jardín de Epicuro, en la estoa de los estoicos, siempre ellos empezaban con, bueno, primero conozcamos el mundo, empecemos con, conociendo el lenguaje que usamos para describir el mundo, empezaban con lo que ellos llamaban una retórica, que es lo que nosotros llamamos una semántica, básicamente. Luego pasaban a discutir la física, o sea, los aspectos prácticos del mundo, eso, por ejemplo, según Epicuro, nos ayuda a librarnos del temor a lo desconocido. El conocimiento nos permite manejarnos mejor en el mundo. Luego pasaban a la metafísica, los problemas más generales, que podemos plantear, esto justo que estábamos hablando hoy antes. Y luego, el objetivo de toda esa preparación era desembocar en una ética. En general, todos los grandes sistemas filosóficos de la época clásica, de la Grecia clásica, de la Grecia helenística, desembocan en una ética. Probablemente también de los sistemas presocráticos, pero lamentablemente la obra de los presocráticos ha sobrevivido manera de fragmentos. Pero, por ejemplo, hay razones para pensar que Demócrito tenía una ética muy interesante, que lamentablemente, excepto algunos fragmentos, se ha perdido y lo mismo podríamos decir de Heráclito, de quien han sobrevivido algunos fragmentos éticos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que toda esta articulación del conocimiento que vamos haciendo, toda esta visión del mundo que vamos adquiriendo a través de la ciencia y de la filosofía, debe conducirnos a ser mejores, a tratar de darnos pautas sobre cómo vivir nuestra vida de la mejor manera posible. Y es por eso que este curso no le basca para estos problemas que usted menciona y después de que terminemos epistemología, que empezó en la clase que hoy fue subida a YouTube, bueno, después de eso veremos axiología, o sea, aprenderemos a ver cómo valoramos los seres humanos y cómo justificamos nuestros valores. Esos valores son extraordinariamente importantes porque, como usted señala, son los que nos permiten comportarnos en el mundo y determinan las actitudes que vamos a tener respecto a otros seres y a las cosas. Y luego, vamos a ver cómo sobre nuestro conocimiento de los seres podemos construir una ética, o sea, la justificación de pautas de comportamiento que llamamos moral. Y eso, a su vez, tiene un impacto en la vida individual y en la vida social. Y el plan de este curso es finalmente terminar proponiéndoles, o sea, ofreciéndoles una visión de la vida humana que creo que es consistente con el conocimiento que tenemos hasta este momento pero que, por supuesto, no deja de ser perfectible y eso tiene impacto directo en todas las cosas que usted mencionó de filosofía práctica. Entonces, primero, ¿por qué vemos la teoría? Porque tenemos que entender lo mejor posible tanto el lenguaje que usamos como cómo es el mundo, cómo conocemos el mundo, pero después vamos a estar con esas herramientas en condiciones de empezar a preguntarnos bueno, ¿cómo actuamos en ese mundo que conocemos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Cómo nos planteamos los valores? ¿Cómo los construimos? ¿Qué son los valores? Y todas esas cosas las vamos a discutir en este curso. Así que, en ese sentido, quédese tranquila que yo soy muy consciente del valor práctico de la filosofía y este curso en última instancia apunta a eso porque es lo más importante. O sea, en el fondo, cuando uno vive lo que le importa es vivir bien, ¿no? Vivir de la mejor manera que puede de acuerdo al conocimiento que tiene. Y eso es a lo que apuntamos yo creo todos nosotros y es lo que estamos tratando de articular también en este curso. Gracias, profe. De nada. Pablo. ¿Quién sigue? Gustavo. Gustavo tiene la palabra Carlos. Carlos. Un placer, profesor. Sí, fuerte, Carlos, porque a usted se lo oye medio bajito, ¿sí? Sí, cambié el audífono. Ah, bien, bien. Espero que se escuche mejor. Sí, estamos. Un placer, saludo a todos. Bueno, eran dos preguntas porque la tercera de cierta forma se respondió con la pregunta que hizo la compañera. Bien, le hago una propuesta, Carlos. Hagámosla de a una porque a veces me dicen las dos preguntas y me olvido cuando llego el momento de responder la segunda me la olvido. Entonces, hágame la primera y la responda a la primera y después me hace la segunda. Bueno, profesor. Comentaba hace unos días atrás con un compañero del curso también en relación a la propuesta de la filosofía científica porque entendíamos, por ejemplo, que la filosofía científica se fundaba bajo dos criterios básicos. Uno que era estar informada por la ciencia y lo otro tenía que ver con el criterio de vaguedad, de ser precisa, de ser exacta. Claro, eliminar la vaguedad. Eliminar la. Eliminar de lo posible. Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿qué espacio quedan para formular una filosofía científica pero ya no desde una perspectiva materialista sino que ya sea una perspectiva idealista o una perspectiva vitalista? Por ejemplo, cuando se mencionaba a Nicolás Recher, ¿no es cierto? Que usualmente lo enfocaban bajo una perspectiva idealista, ¿no? Bueno, en realidad Recher es, era, perdón, falleció el año pasado, era pragmatista más que idealista, ¿sí? O sea, él se definía como pragmatista. Sí, perdón, lo interrumpí. Entonces, en ese sentido, la pregunta era si ejercitar, ¿no es cierto? Y al cabo una filosofía científica con los criterios que propone usted necesariamente implica desarrollar una filosofía materialista o no? Esa era una de la primera pregunta. Bueno, no, la respuesta a eso es no, no hay una implicación en el sentido de que una implicación es una relación lógica, o sea, si usted dice, bueno, voy a hacer una filosofía informada por la ciencia, la única opción es adoptar un materialismo basado en la aceptación de la existencia de cosas y sistemas materiales. Usted puede, por ejemplo, proponer una ontología que esté de acuerdo con la ciencia y que, por ejemplo, sea una ontología no de cosas, sino de sucesos y procesos. De hecho, Nicholas Rechler hizo precisamente eso, ¿no? Él tiene varios libros sobre una ontología de eventos, de sucesos, y lo enfoca desde un punto de vista pragmatista, pero siempre, si ustedes leen a Rechler, está muy bien informado por la ciencia del momento, ¿no? Entonces, claramente eso muestra que no hay una implicación, sino que hay otras aproximaciones posibles, ¿sí? al problema. De hecho, el caso de Rechler es muy interesante porque él también termina en un sistema ético, ¿no es cierto?, con el cual yo comparto muchísimas, muchísimas cosas. De hecho, la obra de Rechler ha sido una inspiración para mí muy fuerte a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, no es la única posibilidad, yo tengo, por supuesto, razones para preferir hacer una filosofía científica que sea materialista, sistémica y emergentista. Creo que nos permite explicar y entender mejor ciertas ciertas cosas. Probablemente en eso influye el hecho de que yo sea científico y que sea científico que hace investigación científica, ¿no? Que la hizo en el pasado y la ha dejado de hacer. digamos, a mí me es más fácil interpretar los resultados de la ciencia en función de sistemas de emergencia de propiedades que en función solamente de procesos. Pero no descarto que a un nivel fundamental, por ejemplo, a un nivel de mecánica, perdón, de teoría cuántica de la gravedad, una ontología de procesos pueda ser perfectamente viable. De hecho, yo mismo tengo artículos donde esbozo cómo sería una ontología que sea científica, pero de eventos y de procesos. Respecto a algo que sea puramente idealista, yo creo que ahí ya habría un problema. Yo nunca conocía a un científico que en su práctica sea idealista. no veo cómo desde la ciencia se pueda coincidir con el idealismo, porque todo científico presupone la existencia de una realidad independiente de su propio cerebro y por eso trata de su propia... Claro, ni siquiera aceptan la existencia del cerebro, o sea, de su propio pensamiento, de lo fenoménico que se le aparece en su campo. Tratar de explicar la complejidad de la realidad en términos puramente fenoménicos me parece que es imposible. Entonces yo creo que ahí me parece que se derrumba fácilmente una filosofía que uno trate de armar sobre la ciencia con una base idealista. Pero eso no quiere decir que no haya otras opciones como la que le mencioné de una filosofía basada en procesos y sucesos. Eso es lo que le puedo decir. Gracias, profesor. Y bueno, la segunda pregunta viene muy en la línea de la primera. En el sentido que como en su formación como físico, ¿no es cierto? ¿Por qué no derivó usted hacia un fisicalismo y más bien optó por una filosofía, ¿no es cierto? Materialista, emergentista, sistémica. ¿Cuáles son los puntos que a usted le hacen rechazar el fisicalismo? Bien, es una excelente pregunta, la verdad. Porque hay la mayor parte de los materialistas que hay hoy en día, por ejemplo, el materialismo australiano o algunos norteamericanos como John Hale que son materialistas, digamos, caen en el fisicalismo. También en neurociencias, ¿no? Como Patricia Churchland y su marido. La mayor parte de los materialistas de hoy en día son fisicalistas porque básicamente vienen del área de la física o el conocimiento más fuerte que tienen es de la ciencia física. De todas las ciencias es la más simple. A pesar de que uno ve todas esas ecuaciones, todo eso, los sistemas más simples son los sistemas físicos. Están en la base ontológica de niveles que ustedes recordarán estuvimos discutiendo hacer unas clases. Ahora, el mundo lamentablemente es mucho más complejo que eso. Lamentablemente o por suerte. Lamentablemente para el que lo tiene que estudiar, por suerte, porque si no, nosotros no estaríamos acá charlando si no hubiese cosas más complejas que la física. Entonces, yo creo que cuando uno pasa a nivel químico, cuando uno pasa a nivel biológico, cuando uno pasa a los niveles superiores de organización y de complejidad, es evidente que aparece emergencia de propiedades que no están en el nivel físico. No hay ninguna partícula del modelo estándar, no hay ningún conductor, no hay ningún material, no hay ningún campo que, digamos, tengan propiedades biológicas, ni siquiera que tengan propiedades químicas. Claramente esas propiedades surgen a un nivel diferente de organización como resultado de la complejidad y de la interacción interna de los sistemas entre los distintos componentes que tienen. El fisicalista rechaza eso, el fisicalista piensa que todo en última instancia se puede describir en términos de física, y yo creo que eso es un disparate increíble. Si usted, por ejemplo, trata de describir, usted seguramente conoce la anécdota del gato de Schroedinger, que es un tema que a los filósofos les gusta discutir sin entender gran cosa de mecánica cuántica. Entonces, ellos describen los filósofos. Psi, o sea, la función de onda del gato de Schroedinger y le ponen Psi de Kat y le ponen una flechita para arriba que indica que está vivo. Y eso le asigna una probabilidad de un medio y el otro estado posible para esa función de onda sería Psi de Kat muerto, que le ponen una flechita para abajo. Pero han puesto una cruz también para indicar que había fallecido. Bueno, la cuestión es que ellos creen que con eso esas Psi son la descripción del gato en términos de la mecánica cuántica, lo cual es totalmente absurdo porque esa Psi debería satisfacer la ecuación dinámica de la mecánica cuántica, en el caso de la mecánica cuántica no relativista es la ecuación de Schroedinger y nadie jamás le dio la forma a esa Psi, no es un garabato nada más que escriben en un papelito, pero claro, si uno pone, por ejemplo, si uno trata de resolver la ecuación y obtiene la Psi para simplemente un átomo de hidrógeno es algo extraordinariamente complejo, ni le hablo ya de escribirlo para una molécula, para muy pocas moléculas se ha podido llegar a escribir una función de onda a partir de la mecánica cuántica y si ya pasamos a un nivel de organización mayor es imposible porque hay propiedades no cuánticas y usted no va a poder jamás representar la valencia de un sistema químico con una función de onda y mucho menos va a poder representar la angustia que siente cuando tiene depresión utilizando una función de onda yo creo que hay una ignorancia de la complejidad de la ciencia y del mundo real a la hora de postular que todo es reducible a física entonces de ahí que yo no soy fisicalista que soy emergentista porque tengo en cuenta la complejidad de lo real como lo tienen digamos en cuenta la mayor parte de los científicos que no son físicos por ejemplo un neurocientífico no va a pensar que la actividad del cerebro humano es un proceso cuántico claramente es un proceso macroscópico en el cual está involucrada la actividad coordinada entre miles de millones de neuronas en un sistema extremadamente complejo que es el cuerpo humano o el cuerpo de un animal en el cual ese cerebro está es una parte una parte importante pero no deja de ser una parte entonces bueno eso implica la emergencia de montones de cosas y ignorar esa emergencia yo creo que lleva a errores conceptuales y errores metodológicos extremadamente importantes porque uno pierde la capacidad de explicar ustedes van a ver en una de las próximas clases de epistemología qué es explicar si nosotros queremos entender necesitamos explicaciones de las cosas y explicar es desplegar exhibir mecanismos o sea procesos coordinados y si uno quiere explicar los mecanismos del cerebro lo va a tener que hacer en los términos en los cuales esos mecanismos operan o sea en términos de redes neurales en términos de las funciones de la glía de los neurotransmisores que hay en el cerebro de la conectividad y la plasticidad del cerebro muchísimas otras cosas si lo trata de explicar en función de campos cuánticos o sea por el estilo no voy a poder explicar nada entonces por eso no soy fisicalista a pesar de que soy que soy físico quizás hay fluido también el hecho de que además de ser físico soy astrofísico y he estado y también cosmólogo o sea he trabajado mucho y trabajo actualmente en el estudio del universo y el universo claro es una cosa mucho más compleja y ahí uno claramente ve la emergencia por todas partes entonces eso yo creo que me ha curado en buena medida del fisicalismo así como el interés desde chico ya por las neurociencias todo eso me ha curado del abuso de la simplicidad que creo es en lo que incurren los fisicalistas por eso abogo por un materialismo mucho más sofisticado que el mero fisicalismo hace poco con Javier Perejara y con Lino Campurubi algunos de ustedes sabrán publicamos en Springer un libro que se llama Contemporary Materialism el primer volumen es Ontology and Epistemology y en ese libro tratamos de presentar las versiones no fisicalistas del materialismo un poco para tratar de contrarrestar estas tendencias que dominan en el mundo angloparlante actual del fisicalismo y también de algo que es parecido al fisicalismo que es el computacionalismo la idea de que todas son cosas más bien similares a las computadoras lo cual me parece también que es algo incorrecto no sé si esto le respondo muchas gracias profesor a usted por la pregunta Carlos muy bien sigue Gustavo Bruno Bruno adelante Bruno buenas tardes profesor se me escucha se le oye perfectamente bueno muchas gracias bueno mi pregunta una aclaración yo les digo siempre ustedes me preguntan si los escucho yo siempre los escucho escuchar es prestar atención el problema es si los oigo o no o sea si el micrófono anda bien si los oiré entonces ahí digo los oigo por supuesto que cuando los oigo les presto atención entonces los escucho ahora yo puedo estar escuchando tratando de entender lo que usted dice pero puedo no oírlo porque no llega el sonido a mí entonces ojo porque hay una confusión semántica entre oír y escuchar es lo mismo que mirar y ver no es lo mismo perdóneme aproveché su intervención para hacer una aclaración que por ahí les es útil para la charla cotidiana ahora sí adelante muchas gracias por la corrección bien mi duda mi pregunta va me alegro que hayan tocado el tema de los eventos básicos de los procesos fundamentales porque va por ese lado bien y en realidad bueno usted ha mencionado que de existir esas ese algo más fundamental esos eventos básicos de alguna manera ya no serían cosas entonces yo he estado pensando al respecto y me genera dudas con respecto digamos cuál es la diferencia en qué se diferenciarían estos procesos estos eventos básicos con lo que usted llama ficciones o conceptos porque entiendo que de alguna manera no serían mutables entonces por lo tanto no compartirían las mismas propiedades la misma propiedad que comparten todas las cosas que sería poseer energía o digamos estar propenso a cambiar y bueno tampoco estarían inmersos en un en un espacio debido a que digamos de estos eventos básicos se emergería el espacio y el tiempo por lo tanto digamos no parasitarían el espacio-tiempo al igual que que lo hacen otras cosas básicas entonces esa es mi pregunta cuál es la la diferencia bueno su pregunta es la pregunta básica de lo que se llama gravedad cuántica o sea aplicar el espacio-tiempo a partir de cosas que sean más fundamentales que el espacio-tiempo ese problema abierto más importante de la física por supuesto nadie sabe la respuesta le adelanto a ese problema pero hay algunas cosas que están más o menos claras o sea si el espacio-tiempo emerge de algo más básico y no es el mismo una entidad básica de lo que emerja no va a poder ser espacio-temporal o sea no van a ser cosas que digamos se les pueda atribuir la espacialidad o la temporalidad entonces cuando hablamos de sucesos o eventos básicos ese evento va entre comillas ¿no? de hecho el artículo que yo escribí le llamo timeless events o sea eventos que están fuera del tiempo por lo cual en realidad no son eventos sino algo distinto para lo cual no tenemos nombre y por supuesto no tenemos una experiencia directa lo que sí tenemos son herramientas formales matemáticas para tratar de sin poder tener imágenes mentales operar de tal manera que de las propiedades relacionales de esas entidades llamémosle surjan cosas cambiantes o sea materiales ¿sí? entonces la materialidad que tendrían estas entidades en caso de existir no provendría de su capacidad de cambio porque al no estar en el espacio y el tiempo claramente no van a poder cambiar sino de su capacidad de asociación para producir cosas cambiantes ¿sí? o sea serían como a través la idea básica de estas teorías es que el espacio y el tiempo emerge de las relaciones entre esas entidades que no son espaciotemporales ¿sí? no son espaciotemporales pero se pueden combinar para crear cosas que van a ser cambiantes entonces fíjense que pasamos del sustantivalismo que es la posición que yo adopto hasta ahora respecto al espacio tiempo porque lo considero una sustancia más recuerden cuando hablé de qué está hecho el universo le dije hasta ahora por lo que sabemos tenemos espacio tiempo por un lado y tenemos 25 campos y bueno de eso es de donde surge todo el resto de la pirámide ontológica ¿no? pero es hasta donde sabemos ahora eso no quiere decir que el día de mañana no podamos tener una teoría consistente que nos diga que el espacio tiempo en realidad es emergente de estidades más básicas que no son espaciotemporales pero que serían materiales en el sentido no de que ellas mismas cambian porque no pueden cambiar porque no son espaciotemporales pero sí que generan cosas que sí cambian ¿entienden? entonces la materialidad surgiría de ese sustrato ontológico más básico cuya única mutabilidad estaría en la propiedad de asociación cuando uno trata de generar una teoría matemática de estas entidades lo que hace es simplemente asociarle propiedades como se asocian entre ellas entonces de esa asociación ¿sí? de acuerdo a la densidad de elementos que se van asociando que hay que definirlo no como una densidad normal en el espacio-tiempo sino de una forma más compleja bueno surgen cosas como la energía surgen cosas como el propio espacio-tiempo y otras cosas más pero claro los detalles todavía no están claros y no se sabe si alguna vez los van a estar eso es lo que le puedo decir porque usted me hace una pregunta que está en el límite del conocimiento humano o sea no me puede pedir ir más allá ¿no? no, no me imaginaba que era una respuesta especulativa ¿no? y si no me queda otra y la segunda pregunta también relacionada con esto pero también va a ser una pregunta especulativa es si al igual que digamos las cosas se emergen o podrían llegar a emerger de de algo que no son cosas si también podría digamos suceder la inversa es decir que de las cosas pudiesen emerger en digamos algo que no fuesen cosas no lo sé hasta donde vemos los niveles de organización y complejidad han dado lugar siempre a sistemas más complejos ¿no? o sea pero siempre siguen siendo sistemas porque siempre siguen teniendo componentes usted piensa que si las cosas se asocian para formar cosas más complejas esos sistemas van a tenerlos como componentes a nivel ontológico anterior entonces no veo cómo podemos deshacernos de las cosas o sea a nivel por ejemplo biológico vamos a los seres humanos para dar un ejemplo concreto si bien tenemos cosas que no tienen los niveles ontológicos inferiores como por ejemplo tenemos la capacidad de pensar estamos vivos bueno también hay otras cosas que están en los niveles ontológicos inferiores que nosotros tenemos tenemos masa tenemos propiedades que vamos heredando de alguna de las componentes que están en nuestro cuerpo o sea en nuestro cuerpo no solo hay células no solo hay tejidos formados por la asociación de las células sino también hay moléculas y también hay reacciones químicas y también hay átomos y también hay partículas subatómicas y también hay campos básicos ¿no? o sea somos el resultado de la yuxtaposición y la superposición de miríadas de esas entidades de distintos niveles de composición con distintas actividades que es lo que nos facilita a nosotros nos posibilita digamos el poder tener funcionalidades extremadamente sofisticadas no veo como en un nivel dado de emergencia uno pueda deshacerse de esa base ontológica ¿no? porque si no ¿cuál sería el sustrato que tendría? pero bueno quizás es una incapacidad de mi parte bueno muchas gracias ¿usted tiene alguna alguna idea de que podría llegar a significar la emergencia de algo que no tenga relación con sus componentes? yo hasta dudo que tenga sentido la propuesta ¿no? lo que se me ocurre pero probablemente usted no esté de acuerdo conmigo es la mente pero probablemente sea porque no la entiendo correctamente la mente digamos estuvimos discutiendo hoy esto antes la mente digamos yo la entiendo como un concepto ¿no? el concepto que designa a la colección de procesos que ocurren en el cerebro que facultan el cerebro en conexión con el organismo y que facultan al organismo va a tener actividades cognitivas complejas ¿no? entonces es una palabra vaga en la cual se engloban actividades extremadamente complejas como pensar razonar tener conciencia tener autoconciencia tener memoria tener capacidad de aprender y muchas otras cosas más ¿no? entonces lejos de ser una entidad es una agrupación de funciones de funciones de un sistema concreto que es un organismo ¿no? entonces claro que emerja la mente me parece a mí un disparate porque estamos hablando de un concepto o sea el concepto no existe es una abstracción ¿no? es una ficción que nosotros creamos y por comodidad en nuestro lenguaje para no hacer referencia a todos esos procesos algunos de los cuales ni siquiera conocemos bien decimos si la mente fulanito de tal cuando en realidad lo que estamos tratando de decir son todo el abanico de procesos mentales que hace que fulanito de tal se comporte de determinada manera ¿no? entonces no veo emergencia alguna lo que sí veo es un digamos la utilización del lenguaje para simplificar nuestra referencia a cosas que son muy muy complejas ¿no? ok pero usted usted está pensando en algo tipo 2001 decía del espacio ¿no? como cuando David Bowman va a través de la puerta de las estrellas y aparece en esa habitación del siglo XVIII y bueno se transforma en una entidad que Stanley Kubrick no caracteriza claramente pero conociendo ustedes saben yo soy cinéfilo ¿no? conociendo la forma de pensar de Stanley Kubrick les puedo asegurar que a pesar de el simbolismo que utiliza para representar esa entidad superior digamos estado de evolución superior del ser humano no deja de ser una entidad material ¿sí? lo que pasa es que claro cinematográficamente no tenía forma de expresarlo de otra manera que con ese efecto cósmico que en realidad es una simbología ¿no? usted debe estar pensando en algo así pero bueno muchas gracias por las respuestas no por favor gracias por la pregunta sigamos Gustavo en el chat hay intervenciones de dos alumnos uno de los cuales hizo una pregunta pero en el mismo chat ya se la respondió otro otro alumno que era cerca del nombre de algún autor y después hizo alguna sugerencia hizo una sugerencia sobre sobre contenidos del examen que bueno yo le traslado por ahí la sugerencia a Flor y lo discutimos y después hay una pregunta de Guillermo una pregunta muy puntual que es ¿cuándo se trata concretamente el tema de la felicidad del mejor vivir? ¿cuándo es que se va a tratar? en el curso hace referencia cuando yo voy a hablar de eso bueno no voy a hablar de la felicidad en particular ¿no es cierto? voy a hablar de cómo vivir ¿sí? yo no le asigno una gran importancia a la felicidad en mi teoría ética ¿no? o sea la felicidad me parece un estado transitorio mayoritariamente ilusorio y creo que una vida en pos de la felicidad termina siendo una vida extremadamente pobre ¿sí? yo creo que podemos aspirar a cosas mejores que esa euforia transitoria que se llama felicidad y ya veremos ¿qué pueden ser esas cosas? por supuesto es una ética entre las muchas que se pueden formular ¿sí? ustedes después me argumentarán a favor o en contra de los billones expreses lo veremos cuando vemos la parte de la materia dedicada a la ética después de haber visto axiología o sea teoría de los valores ¿sí? perfecto Gustavo tiene la mano levantada Rubén Elías Vega a ver la pregunta por el chat está escrita lémela por favor en las clases de ontología se habló de leyes ¿qué respondería a la objeción que haga algún filósofo que diga que la explicación mitológica tiene una virtud con respecto a la explicación a través de leyes naturales tal virtud siendo la de ser explicación última Wittgenstein lo dijo así explícitamente y bueno ahí cita una frase en inglés esto es una ilusión que el mundo es explicado cuando nosotros conocemos las leyes de la naturaleza bien yo no creo que el mundo sea explicado cuando nosotros conocemos las leyes de la naturaleza creo que obtenemos explicación cuando somos capaces de exhibir exponer representar correctamente los mecanismos que operan en el mundo o sea la concatenación de procesos que dan lugar a las ocurrencias que vemos en el mundo las leyes son una parte de esa explicación pero no son la única respecto a las a las a las ventajas de las leyes naturales respecto de las de las posiciones mitológicas o sea de las suposiciones mitológicas acerca de el modo de operación de los sucesos en la realidad yo creo que la ventaja es que las leyes pueden ser expresadas por medios denunciados de leyes que son extremadamente precisos porque al ser restricciones el espacio de estado de los sucesos las podemos expresar por medio de un lenguaje exacto o sea de matemática en particular de ecuaciones diferenciales o íntegro diferenciales eso nos permite en conjunción con datos específicos de situaciones concretas hacer predicciones mientras que nadie jamás logró hacer ninguna predicción sobre la base de un mito la representación de la realidad en términos mitológicos es puramente analógica o sea no creo que tenga capacidad predictiva puede tener una cierta convicción puede transmitir una cierta convicción psicológica pero si lo que buscamos no es eso si lo que buscamos es conocimiento entonces creo que debemos recurrir a la representación de leyes pronunciados de ley que obtenemos a partir de la observación la experimentación y de el estudio del mundo tal como es en cuanto a lo que dice Wittgenstein bueno no me extraña porque en general dice disparate tiene la mano levantada Gustavo un homónimo exactamente pero como le va le hago una consulta un poco relacionado con una pregunta anterior que le hablan usted dijo de la mente como una colección de procesos cerebrales y hace una distinción siempre entre la colección o el conjunto entonces yo había hecho una pregunta yo no puedo asistir en general a este horario hoy tuve la oportunidad quizás la haya respondido pero bueno se la respondí se la respondí no tuve la oportunidad de ver esa clase no sé si quedó no quedó grabada o bueno pero el punto es el siguiente usted tiene razón hay una diferencia entre colección y conjunto o sea el conjunto es un objeto matemático la colección en realidad es yo incluso di un ejemplo la colección de libros de biblioteca son objetos físicos que están ahí en biblioteca cuando hablo de la colección me refiero a todos ellos y no a uno en particular o sea la diferencia entre colección y conjunto es que como usted bien señala la colección es material o sea es un agregado de cosas o una superposición de cosas cosas que evolucionan con el tiempo ahora cuando nosotros fijamos a un momento dado el tiempo la colección colapsa en un conjunto y ahí es un concepto entonces yo estoy a veces usando intercambiablemente colección y conjunto no para confundirlos sino porque cuando hablo de procesos cerebrales claro si fijo el tiempo digamos lo que queda fijado no permite la ejecución de actividades porque las actividades se desarrollan en el tiempo entonces por eso es que prefiero cuando hablo de la mente y solo en ese caso hacer referencia a colecciones pero esas colecciones usted las puede interpretar como una serie de conjuntos a distintos valores del tiempo pero como no me gusta introducir esa complejidad digamos adicional para ser un purista del lenguaje es que uso la palabra colección con el perdón de ustedes me estoy refiriendo de todas maneras a un concepto ese concepto sería en ese caso digamos una serie una serie si ustedes la toman como continua va a ser una serie infinita de de estados de el organismo en particular del sistema nervioso del organismo y más en particular del neocórtex pero es un concepto ¿sí? estoy haciendo un abuso del lenguaje para no complicar demasiado y no hacer demasiado rebuscada la forma de expresarme pero usted tiene razón en que no es la misma colección que conjuntos si yo me refiero a una sociedad por ejemplo ahí tendría que hablar de una sociedad es un sistema es un sistema es algo diferente o sea está compuesto de hecho definimos sociedad en la última clase de ontología es un sistema muy complejo que está compuesto por individuos como vamos al caso de una sociedad humana compuesto por personas también por animales que integran parte de esa sociedad por un montón de medios materiales todas esas cosas están en interacción entre ellas una sociedad tiene propiedades que no tienen los individuos particulares la sociedad puede hacer cosas que usted y yo no podemos no podemos hacer tiene subsistemas tiene subsistema biológico un sistema político económico cultural para los individuos por ejemplo si yo quisiera contribuir con una película no la puedo hacer yo solo yo he hecho películas pero no solo he hecho películas con un equipo entonces ese equipo es un subsistema de una sociedad que a su vez está colaborando con el subsistema cultural por ejemplo en el caso de que la película haya tenido algún valor cultural entonces no es claro yo no diría que es una colección porque hay una interacción entre los elementos o sea hay ligaduras hay emergencia hay un mecanismo hay un montón de mecanismos que operan dentro de la sociedad económico como mencionábamos culturales etcétera también hay un entorno porque toda sociedad está ubicada en un entorno ¿no es cierto? que hay un entorno geográfico pero también está el entorno que determinan las otras sociedades ¿no? con las cuales puede tener interacción y este bueno todo eso conforma un sistema material entonces una sociedad es un sistema material ¿sí? no es como la mente que es un concepto ok bueno muchas gracias por eso las sociedades perdón el tema es muy interesante por eso las sociedades pueden colapsar por ejemplo ¿no? o sea colapsa alguno de los subsistemas de una sociedad y los otros empiezan a colapsar también por las interacciones internas y finalmente una sociedad termina hundiéndose y eso pasa permanentemente también una sociedad puede sufrir una etapa de crecimiento una etapa de evolución hacia un estado mejor ¿no? que el anterior o sea son sistemas dinámicos las sociedades después ya vamos a hablar un poquito más sobre sociedades cuando hable de filosofía de la sociedad voy a tratar de definir precisamente un montón de términos que se utilizan cuando se habla de sociedades y voy a tratar de diferenciar lo que es conceptual de lo que es material ¿sí? por ejemplo a veces se habla de lucha de clases ¿no? entonces las clases son cosas materiales o son cosas conceptuales yo voy a determinar que son cosas conceptuales y voy a determinar que no existe la lucha de clases puede haber lucha de individuos ¿sí? pero las clases son clasificaciones que introducimos nosotros para describir individuos en clases clases de individuos ¿no? o sea clases en el sentido matemático ahora pero las clases en el sentido matemático son 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 conceptos bueno ese tipo de clarificaciones voy a tratar de hacerlas cuando nos toque la clase de filosofía de la sociología de la sociedad bueno muchas gracias a ustedes bueno damas caballeros ¿tenemos alguna pregunta más o cerramos acá? ¿qué opinan? bueno a ver ahí apareció si no hay más preguntas yo creo que es un buen punto para dejar este les agradezco que hayan venido les agradezco las preguntas han sido muy interesantes y en dos semanas nos encontramos de nuevo ¿sí? de aquí a poco vamos a subir este video para que los demás lo puedan lo puedan ver les mando un saludo muy cordial a todos gracias profesor gracias gracias Gracias.